La Plaza Eustaquio Méndez de San José de Positos y Eduardo Avaroa de Valle Nuevo, reciben mantenimiento municipal, hizo conocer el sudacalde del Distrito 1, Ángel Colque. Asimismo en coordinación con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente ya hemos iniciado el mantenimiento de luces, asimismo desbrozado, mantenimiento de la fuente, limpieza de la fuente. Por determinación del COE, el horario de trabajo se amplía a partir de agosto, hizo conocer el Secretario de Coordinación Ejecutiva José Luis García. Si es que llega a aumentarse el nivel de contagio, lamentablemente vamos a tener que retornar al horario anterior, que era hasta las 2 de la tarde. El alcalde de Yacuipas, Amiro Vallejos, manifestó su preocupación por los casos positivos de COVID-19 en el gobierno municipal. Ya tenemos infectados en distintas secretarías, nos tenemos también que tomar medidas internas de restringir horarios de atención y además de encapsulamiento. Proyectos enfocados a la provisión de líquido elemento cuentan con considerable avance, aseguró el Secretario Municipal de Agua y Medio Ambiente Rodolfo Estrada. En este caso tenemos el sistema de agua potable del Palmar y también tenemos el sistema de agua potable de Agua Hirenda y el barrio San Jerónimo.